Pobre zurdo, Vivol ya tiene nuevo rival y volvió a ignorar al zurdo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Dimitri Vivol ya firmó el contrato, pero ojo no el del zurdo, como ven Pues con esto se acaba de volver a poner color hormiga el futuro de Gilberto el zurdo Ramírez Quien hay que decirlo de darse esta pelea, el mexicano va a volver a ser ignorado de nuevo por el organismo Que tal, y es que así lo dio a conocer Eddie Heron, el promotor de Dimitri Vivol Quien aseguró ya envió una oferta formal con la firma de Vivol Para el próximo rival que el campeón semi pesado ruso escogió ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos que Joshua Boatsy Rival que en su momento también sonó fuerte para el Canelo Pero que tras su caída en las 175 libras, pues ahora lo quiere Vivol Pero pues aquí lo polémico es que una vez más todo parece indicar Que Dimitri Vivol va a evitar otra vez al zurdo Y como dije en este video, pues lo volvió a ignorar ¿Y qué creen? Pues el organismo no ha hecho nada al respecto Y si quieres saber todo acerca de la que puede ser la próxima pelea de Dimitri Vivol Y ojo que puede dejar también sin su oportunidad de ir por el título al zurdo Pues no te despegues de este podcast Se encienden las alarmas rojas en el equipo del zurdo mi gente Esto porque el boxeador mexicano está en problemas porque todo parece indicar Y parece ser que por tercera vez consecutiva no va a poder cerrar la pelea contra Dimitri Vivol Como ven, pues así es mis amigos Esto porque Eddie Herm ya salió para romper el silencio Y ojo, informarle a todo el mundo del boxeo Que ya le mandó una propuesta de pelea y oferta A Joshua Watsi para que sea el próximo rival del campeón semipesado Como ven, pues así es Volvieron a ignorar al zurdo Y es que recalco esto Porque como es posible que todavía No puedan cerrar esta pelea Si la gente la quiere La gente la pide Y ojo, lo más polémico El mexicano es el retador mandatorio Del campeonato que ostenta a Dimitri Vivol Wow, pues la verdad no entiendo nada de esto Pero pues aquí yo les dejo las declaraciones De Eddie Herm quien dio a conocer la que sería la nueva y próxima pelea De Dimitri Vivol con esto Queremos que Watsi pelee con Vivol Hemos hecho una oferta para que Watsi pelee con Vivol Nos queremos asegurar que esté feliz con ella Y ojalá podamos hacer la pelea No está hecho todavía No está firmado por parte de Watsi Pero estamos viendo si podemos hacer que los números funcionen ¿Qué opinan? Pues así es mis amigos Con estas declaraciones Nos damos cuenta que la pelea zurdo Vivol Se tambalea Y esto aunque Ramírez lleva declarando durante meses Que esta es una pelea casi segura para septiembre Y lleva años retando a Vivol Y si, como les dije Es el retador número uno por la WBA Y aún así Eddie Herm ya está negociando a Watsi Como el próximo rival de Dimitri Vivol ¿Qué diablo se está pasando? ¿Por qué el equipo del zurdo no puede cerrarlo? ¡Wow mis amigos! Pues parece que para el zurdo pues no aplica eso De la tercera es la vencida Porque estamos a nada del anuncio oficial de la pelea Vivol Watsi Y parece ser que por tercera vez Se vino abajo su pelea Contra el campeón semi pesado ruso En fin Pues yo con esto ya finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos Aquí abajo en los comentarios Acerca de estas declaraciones Super polémicas de Eddie Hearn Que desataron toda esta polémica Porque con estas declaraciones El promotor inglés Oficialmente tumba la pelea obligada Del zurdo contra Dimitri Vivol Y yo aquí les pregunto ¿De verdad el zurdo se va a quedar otra vez Sin pelear con Vivol? ¿Qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós